El tercer plan de asfalto de Estepona llega a su fin después de haber actuado en más de una veintena de calles de la ciudad. Una de las actuaciones más destacadas y visibles es la céntrica avenida Puerta del Mar, donde no sólo ha mejorado la estética sino también la seguridad vial. El plan se encuentra en su etapa final y la empresa adjudicataria Glesa está ejecutando las mejoras que aportó al concurso y que consisten en la urbanización de las calles Pozopila y África. Esta obra se está ejecutando en coordinación con la concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, Hidralia, lo que beneficiará a todos los residentes en el entorno de la avenida San Lorenzo, según destacó la teniente de alcalde de Fomento, Ana Velasco. Y bueno, pues estamos con la etapa final, como digo, ya en las mejoras. Sabemos que el plan de asfaltado incluía como mejoras la remodelación, el asfaltado de la calle Pozopila y la calle África, un trocito también de la calle San Juan. Y lo más importante, una obra que se está coordinando con Hidralia para solucionar el tema de la salida de las aguas pluviales de toda la zona de la avenida San Lorenzo. Es una obra importante que se está empezando ahora. La hemos retrasado porque nos pillaron las navidades. El tercer plan de asfaltado concluirá con los remates finales en los que se atenderán las peticiones de los vecinos, para culminar con la pintura y señalización de las calles. La teniente de alcalde de Fomento ha confirmado que el ayuntamiento llevará a cabo nuevos planes de asfaltado en Estepona y que las necesidades que no se han cubierto en esta campaña se atenderán en próximas actuaciones. El pueblo necesita más actuación, pero claro, el millón de euros llega donde llega. Y han quedado muchas peticiones de vecinos, algunas calles y del Extrarradio, sobre todo zonas del Extrarradio, que se atenderán en el siguiente plan de asfaltado, que como digo, el equipo de gobierno ya está pidiendo. Y bueno, hasta donde llegue la generosidad de diputación, pues aquí estamos. El tercer plan de asfaltado, al igual que el anterior, no ha tenido costes para el ayuntamiento, ya que ha sido sufragado íntegramente por la Diputación de Málaga, que ha aportado un millón de euros a esta iniciativa. Velasco ha agradecido al ente supramunicipal su colaboración con el consistorio y su apuesta por el desarrollo de Estepona, que se traduce en ayudas financieras para las iniciativas municipales. Siempre que vengo lo recuerdo, que nos está ayudando muchísimo. Cuando se abren los debates sobre para qué existen las diputaciones, digo, pues a Estepona les está ayudando mucho porque nos está dando, nos está financiando proyectos que a nosotros nos costaría un poco más tirar adelante. Los dos últimos planes de asfalto han permitido pavimentar más de 70 calles en el casco urbano y extra radio del municipio, con cargo a dos subvenciones de la Diputación de Málaga de un millón de euros cada una.